Hola, soy César y hoy les quiero platicar de dos películas que se estrenan este viernes 10 de enero. Voy a empezar platicándoles por una película que traen nuestros amigos de Fox y se llama Amenaza en lo Profundo. Esta película es de acción, con toques de suspenso y está protagonizada por Kristen Stewart. La película, si ustedes han visto anteriormente películas sobre personas que se quedan en el espacio atrapadas y que están haciendo lo posible por volver a la Tierra, bueno, esta es muy parecida, pero como lo dicen lo profundo es porque están en instalaciones submarinas aquí en la Tierra. Básicamente toda la película nos habla de que seis tripulantes quedan atrapados en el agua porque las instalaciones en las que estaban fallan y lo único que les queda para poder sobrevivir es pasarse de una instalación a otra caminando debajo del agua con trajes especiales y tienen que caminar aproximadamente 1.5 kilómetros. Entonces, toda la película nos habla de este proceso porque obviamente era muy peligroso y no solo eso. Habían cosas extrañas, cosas que podían ver criaturas marinas que no se veían, estaban en lo oscuro y todo eso nos va tratando la película obviamente con partes como de suspenso para que nos dé un poco de miedo. Y bueno, ya no les voy a contar más porque igual ya no es como mucho para contar esta película, mejor que la vean si quieren verla. Pero bueno, lo único que puedo opinar al respecto es de que yo esperaba más de esta película. Digo, no esperaba que fuera la mejor, pero creo que hay unas partes que no funcionan muy bien. Lo que no funciona de esta película es que por lo mismo de que están debajo del agua y están a una altura en la que ya todo está oscuro y ya ni siquiera están en las instalaciones porque muchas veces ya solo están con sus trajes especiales y caminando por el agua, las escenas son muy, muy, muy oscuras. Entonces, ni siquiera ves bien, a veces sientes que no estás viendo nada, solo escuchas y eso como que siento que complica un poco. Se vería mejor en ese caso, no ayuda que no se vea tanto. Y por otro lado, yo sé que esta película la quisieron hacer con un poquito de terror, suspenso, pero no lo logra porque en unos momentos te están metiendo tensión pero al mismo tiempo te ponen chistes. Entonces, ni una ni otra, ni logra que te dé la tensión, ni siquiera te hace reír. Entonces, hay unos conflictos con esta película muy raros porque la idea creo que era buena, creo que estaba bien, pero no la logran hacer de la mejor manera. Entonces, sí hay partes como que no ayudan mucho en general, al menos logra entretener la película, si es lo que estamos buscando y el objetivo, logra entretener, pero yo creo que sí le falta. Y si me hacen calificar la película, digo, dentro de su rubro, no en todas las películas, dentro del rubro, dentro del género de esta película, yo le pondría un 6. Creo que pudo haber sido mejor, pero no lo logra. Y bueno, por otro lado, quiero platicarles, y me da gusto platicar esto porque es una película mexicana. Y sí, yo creo que ustedes van a esperar que digan es mala, pero no, no. Esta es una película mexicana que ni siquiera es de las típicas que están saliendo últimamente. No es de comedia esa película. Esta es película de suspenso. Y está bastante, bastante entretenida. Sin duda se la recomiendo. No les quiero contar tanto detalle porque es mucho misterio en esta película. Básicamente nos habla de una relación de unas personas que están en la ciudad y de la nada desaparece la mujer. No se sabe qué pasa. Y él cree que ella se fue, que ella se había ido a Colombia porque ella era colombiana. Y entonces él se queda con esa idea y conoce a otra mujer y empieza a traer ondas con esta chava. Y cuando ya está con otra mujer, llegan los oficiales a decirle que la mujer, que su expareja nunca llegó a Colombia y desapareció. Entonces, por eso esta película se llama Perdida. Entonces, esta película es muy, muy entretenida. Creo que al lado de todas las películas que al menos vimos en el 2019 mexicanas, esta la supera por mucho. Y me da muchísimo gusto porque estamos empezando apenas el 2020 y con una buena película mexicana. Entonces esto nos habla que, pues cada vez podemos ver mejores cosas. Entonces, sin duda esta es mi recomendación de esta película, si tuviéramos que calificarla. Si esta película la tengo que calificar dentro del rubro de películas mexicanas, sí le pongo un 9. Porque es bastante entretenida, seguro les va a gustar a todos. Te saca de la monotonía de estar viendo tanta comedia, tanto chiste, tanto todo de otras películas. Y te cambia la onda. Y creo que es bastante bueno cambiar un poco, no estar siempre viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, nos cambia todas las ideas. Y la película da un giro. No creo que esta película puedan imaginar qué va a pasar. Sí es impredecible. Y ese giro ayuda mucho porque de por sí ya se entretenía la película. Dices, ¿qué está pasando? Te empiezas a hacer ideas y luego ves ese giro y es como de guau, buena idea. Entonces, yo creo que esta es una película que vale la pena ver. Si han ido a ver otras películas mexicanas apoyando al cine mexicano, sin duda esta necesita su apoyo. Y vayan a verla, cuéntenme qué les pareció. Porque sí, sí me gustó. La verdad, salí bastante feliz de haber visto la película porque da gusto ver cosas distintas y que funcionen. Entonces, vayan a verla. Esta película la traen nuestros amigos de Cinépolis Distribución. Así que vayan a verla y cuéntenme qué les pareció. Estoy seguro que les va a gustar. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video. Si les gustó denle like, suscríbanse. Y ya veremos qué próximos estrenos nos deparan. Adiós.